Ese mango Es pa' mi Diablo, loco, pero tú en todos los lados Yo no me acordaba de ti Desde que la luz se fue aquella noche Pensé que en un momento regresaba Y pasaron tres días así Dos meses y no arreglan nada No fue para que me acostumbrara Y ahora solo se escucha esto Baby, tú sabes que pronto la luz se va No sé cuándo vuelvas a venir No sé si te odio cuando tú te vas Yo no tengo planta y por eso odio verte ir Y ahorita en un rato la luz se va No sé cuándo vuelvas a venir No sé si te odio cuando tú te vas Yo no tengo planta y por eso odio verte ir Te río a Rondón No sé si te odio ¿Te odio?